Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para ver la cita No sé que nuestro amor es verdadero Por los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Por los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos y en ostentación Como que apelando es primera Por los años que me quedan Te voy a olvidar cuál fue mi amor Yo sé bien que mi amor Tú sabes que eres mi adoración Como que eres mi verdad Ay, cómo imaginar que fui sin ti El tiempo te dirá si eres tú de mí Que como yo también Más nadie Te podrá amar jamás De que no es el final No te voy a olvidar de ti No te voy a olvidar de ti No te voy a olvidar de ti El tiempo te dirá si eres tú de mí Que como yo te hablé Que como yo te hablé No te voy a olvidar de ti 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 Y aún no es tarde ¿Cuánto te quiero? Oh, sé que nuestro amor es verdadero Oh, sí, como los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero